Nuevas declaraciones se basan en que se han incluido a dos personas más en la imputación, o sea, la calificación legal no ha variado, es simplemente por eso y para no vulnerar el derecho de defensa de los imputados que el juez entendió que correspondía hacerle conocer nuevamente el hecho porque el hecho habría variado al incluirse dos personas más. Doctor, usted pidió igualdad de condiciones en cuanto a su defendido y por ejemplo la situación del abogado Morales que está en libertad. Sí, eso lo he planteado, bueno, serán cuestiones que después resolverá la Cámara de Apelación de Tucumán. En cuanto a su defendido, ¿cómo está la situación y cuáles son los pasos a seguir? Y los pasos a seguir es continuar trabajando para el mejor resultado posible para su situación procesal. ¿Es una sola causa o está atada la causa de estación de servicio y causa narcotráfico? Son dos causas diferentes, una causa es del fuero provincial, otra del fuero federal y a la par son diferentes las situaciones. Yo considero que la causa de estación de servicio Acción se irá aclarando a medida que los imputados vayan declarando y bueno, eso ya es una causa que recién comienza también y bueno, se harán las audiencias de control que están previstas para la semana que viene y bueno, después empezaremos a trabajar en lo que es prueba. Doctor, por último, ¿hay pruebas para mantener a su detenido en esta calidad en la causa federal? La causa federal, en principio las pruebas son comunes para todos los imputados, por eso el trasto desigual en cierta medida llama la atención. Pero bueno, más allá de eso, nosotros primero trabajaremos en cuanto a la cuestión libertad que es lo que uno prioriza en este tipo de causas y bueno, después en cuanto a los distintos planteos para mejorar la situación procesal de mis clientes. ¡Gracias!